campeón del mundo y veteranísimo support de team liquid que enseña el galio y se va a pillar una lista bueno pues es un poco el mismo rollo no el mismo estilo sinceramente es que aquí tienes tienes que despejar una equis muy difícil es una ecuación complicada de resolver yo creo que dices ok van a saltarle encima tengo mucho más que hacer si me van a divear al que pueden divear esa apa eh cuidado porque está rotando todo el mundo no se lo imagina no se lo imagina le quieren esta parra lo consigue cuidado con owner llega el combo de fakers puede acabar muriendo no está tanqueando finalmente sí se va a llevar la primera sangre guma yusi tiguan que viene con ganas de jarana con ganas de fiesta y saca la primera sangre en el medio habitadora de la lista que otra cosa pues eso deja con bastante responsabilidad precisamente aurelion sol y tiene sentido que tiguan ponga los ojos tan encima de un apa que ahora está un poquito adelantado destello por parte de fakers la trampa que vuelve a ser una verdadera maravilla recordamos que apa no tiene destello y aparece popi para rematar la jugada oner acaba con la vida del dragón apa que ya va 0 2 le están haciendo la vida imposible bebé me está gustando mucho la aproximación de tiguan a estos cambios del mundo esto de hecho creo que lo hablaba con mellado durante el emea masters creo creo que fue que al fin y al cabo el cambio de líneas también puede ser interesante para para escena precisamente por esto porque te permite pues irte de la mano del jungla a pillar almas te vas con el millenio te vas con quien con quien haga falta no y por el otro lado vas a tener a quería que está farmeando encima con lo cual vas a tener otro tan carro o sea tienes dos piedras del lado de tiguan y espérate porque al poco de apa le van a volver a visitar lo que viene el flash por parte de oner ha tenido que gastar el flash no lo tiene todavía le están intentando para se va a formar la web sabe que está muerto se va a formar la web otra kill para faker es la primera en el partido para él vuelves a remontar la diferencia pero no parece no parece probable ni cercano eso sí hay que recordar que es mejor de 5 y que en el primer mapa está eligiendo tiguan no el lado en el que quiere jugar y ha sido el planteamiento que tenían preparado esta es la escena si está saliendo mejor no que el otro día contra billy billy a todo esto como comerme el caramelo y podemos sacar algo pero no parece probable de hecho tiguan se va a quedar aquí el segundo campamento de los kevins entiendo que se lo van a quedar entero pero van a ser cuatro para tiguan dos para team liquid con lo cual nadie se lleva el que me muero y espérate porque impact parece que quiere buscar acción en el carril superior llega lordago mira quién estaba por ahí es jehon va a saltar el muro se va a quedar uno de vida para ti el que acaba rematando lo con el lanzazo el martillazo era bueno pero no salva la vida de su compañero cuidado contra la pared tira la definitiva llega faker va a llegar también a para intenta pegar con el dragón pero este dragón no pega baila por gumayoshi se lanza a un ti tiene que flashear faker team liquid que saca por primera vez en el partido algo positivo no exactamente y es que aquí la jugada así que les ha salido a través de todos los rebos capos es un poco lo que le vas a la casa es que el concepto de rice es ser el campeón si hay 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 cuidado que acaban de tener un problema va a llegar la llamada de la forja pero lo van a no cabear sigue pegando llevan aparece por el lateral y también llega el petiorito pero no puede hacer daño lleón que salta sería muy tocado no va a morir nadie aunque cuidado con que le dio acá o en el que está muy tocado y el chorrito que se lleva la kill y aparece nuevo impact me has echado una vez pero ahora no lo vas a conseguir doble kill de lleón es ruler prime se van a llevar el dragón la torre la primera que la reclama a zeus pero team liquid que viene a pelear tele ha venido muy 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 peleón y es cierto que todavía van unos dos mil de euros por detrás de ti one pero en muerte ahora van totalmente de la mano y se van a llevar el segundo dragón de la partida para ellos y encima de la grieta va a ser hextech es probablemente la mejora no no le ha alcanzado o sea no le ha alcanzado siempre ha estado como a un rango de distancia bastante interesante cuidado que la cazaba sobre un ticket recordemos y en su alco de villano tenemos muro de la tejedora llamada de la cabra viene la cabra volvió y teleporte en mitad de la tifa y es que espérate porque se puede liar martillazo de honor llega la moab y acaba con faker cuidado con ti liquid es un equipo serio se van a lanzar por honor oye ti liquid es muy serio ti liquid quiere pelear ti liquid acaba de baitear a ti one han matado a faker y se pueden no la torre de medio no se la van a llevar pero le están metiendo el miedo en el cuerpo al campeón del mundo pero qué te pasa ti one si si has ganado el mundial como como cuatro veces porque te da miedo este aurelion sol porque te da miedo porque te da miedo un chaval que escriben en el chat porque estará poniendo que está poniendo no 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 está desconcentrando a ti one cuidado con la cazada sobre quería parece un tí una vez más teleport por parte de ti one a la zona inferior el chorrillo que sigue haciendo daño como puede ser si esta habilidad parece que no pega la atrapa es una locura un tí que se mete debajo de torre segundo torretazo lo tanquea en extremis la w que amenazaba también al milaner de ti one el rey demonio mortal que no ha podido salvar a su support apaciguable al dragón el dragón apacible era pacífico pero ya se cansó de ser buena onda ya tiene rila y me habéis gankeado porque se ha ido de desayuno de parranda se ha ido de rave estaba estaba experimentando cosas nuevas ha ido desde luego se hace turismo y la gente no lo comprende que se ha ido por ahí a pues a visitar la jungla oye que guapa la toble mira los picuchillos hoy mira los kevins les acabo de conocer oye que es el majestu 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 igual no está tan mal porque es lo que decía tiene un honor tienen camino que escala bien tienen cena es verdad que las tínez deberían tenerlas de de cara pero tínez está muy vivo está muy bien en mi cabeza es 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 ya de en mi cabeza es ya de en este mes no ahora le ha salido mal llamados de la forja espérate que acaban de pillar a que él empieza a llegar desde el lateral con el muro de la tejedora pero esto es liada por parte tiene y salta y salta lleón y salta lleón y llega ceos y le pega un guantazo tiguan que se va a llevar la teamfight han baiteado al baiteador han baiteado baitearon al baiteador se vino se vino bastante arriba suelta en heraldo la que hay de cenar pero es que se van a Nashor se va a Nashor esta gente el minuto 21 dicen vamos un minuto y 11 segundos tarde a la call del Nashor y yo la impuntualidad no la tolero acaban de pegarle una barrida a team liquid que parecía que tenía oportunidades en este encuentro y se giran buscando el gran gusano molado está napa y impact intentando darle la vuelta al asunto viendo cómo pueden cancelar esa call de Nashor saltando todos hacia apa que ha utilizado un buen destello dashea lejos suelta un poquito de daño pero va a ser imposible cancelar este Nashor lo acaba de asegurar finalmente oner impact está intentando ganar un poquito de tiempo sobre todo para que llegue con el jay jay pero va a ser imposible es Nashor a costa de la vida de camille que creo que es un día el escalado del aurelion siempre puede llegar a hacer cosas no entonces yo creo que van a ir un poco por ese camino pero es complicado a tiguan dejarle el mapa abierto y dejarle que haga lo que quieran porque efectivamente se pueden reventar zeus que estaba puseando zeus que se va a por apa le pega una paliza parece un tiri tira la e cuidado con la camille que podría acabar muriendo se le va a lanzar encima al oriente el sol último puede acabar matando pero zeus en el uno para cuatro que acaba con la vida de apa la kill se la va a llevar león el dragón se lo ha llevado tiguan pero claro si está todo el mundo arriba no hay nadie en el medio no están cuatro arriba y impacta abajo y van a sacrificar la torre de inhibidor supongo que dice bueno pues si la vamos a perder igual por bueno pues nos llevamos una torre al menos no hay una y una kill pero es un tra de un tra de raro es un tra de raro no lo aceptaría yo de más que las veces en mi vida impacta también va a poder llevarse la segundo balón Nashor tiguan que ha pillado sitio para intentar asegurarlo entiendo que tiene que va a querer responderlo pero pueden muro de la tejedora por parte de que quiere hacer espacio 5 mil de vida que tiene el objetivo un tique podría intentar entrar mientras tanto está casando pegándose con camille llega el martillazo de honor que no impacte cuidado lo ha intentado robar y casi lo hace con la w pero se le ha llevado un él mientras tanto casante le está ganando a camille entra con todo con el jay tratatata llama dios de la forja tiene que acabar escapando team liquid que está haciendo tiempo porque querían que casante se cargase a camille apa que va a recibir el daño de gumayose y es un día que está en la definitiva sigue pegando como puede no tiene el meteorito pero aún y chaval te admitió en un problema se ha metido en una movida tremenda va a llegar el tp por parte de camille salta lleón corre jay que podría acabar muriendo esto que va a ser 2 por 0 de tiguan se han llevado el nashor y apa que se hacía de oro bling bling intentando fardar pero tiene que intentar escapar aparece faker por el lateral con el tp esto que va a ser para tiguan acaban con el dragón impact que llega tarde impact que se muere doble skill para el goad doble skill para faker y el primer mapa que va a caer de parte del campeón del mundo pues efectivamente esto que todavía podría alargarse un ratito más pero tiene mala pinta para ti liquid otro tele por del lado de t1 y es que lleón se había escondido intentando acabar con la vida de gumayose y casi lo logra pero gumayose que utilizaba el destello in extremis esto va a ser y de hecho ni siquiera lo van a alargar un poco más va a poner el 1 a 0 t1 lo cierto es que los primeros minutos han sido muy contundentes de t1 luego parecía que se recupera a team liquid pero una sola pelea le ha hecho falta al campeón del mundo para volver a retomar el control del encuentro ha jugado no está siendo el mejor t1 no hemos dicho si tampoco no 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 tiro de ti cuando a través de ti igual leyes de que si que le oble yes world's it's brutal si así si pilla la ventaja la verdad que bueno es un poco injusto jugar contra contra samira están aquí intentando invadir y lo Lo van a hacer, el bufo rojo, se lo va a quedar. Ojo con Unti, que se va a encontrar con Honor, que se ha quedado completamente solo. Combo de bandera, se tiene que marchar para atrás. Keria, que le trata de apoyar, pero ha perdido muchísima vida. Aquí, Or, en el dos contra dos. Lo que pasa es que Keria lleva un campeón terriblemente fuerte. Y además con Inal, se da la vuelta y va a sacar Unti. La primera sangre. Aparece rápidamente Zeus. Es Keria, el que ha sacado el uno por uno. Ojo con esto. Bastante mejor que el anterior. O sea, están por delante. Es verdad que son solo 300 de oro, pero se va a llevar además los primeros Kevins de la partida en Lee Sin. El dragón todavía no se lo está haciendo T1. Debería hacérselo ahora. Sí, de hecho viene Honor para la zona. Quería que Rata para ayudarle. Y Gumayushi parece que también viene para aquí. Así que se lo van a quedar. Es dragón infernal. Mientras tanto, ahí vemos. Un titi que se va a quedar. Dos Kevins. No quiere el tercero. ¿Quiere ir al dragón? ¿Llegan? No, no llegan. ¿Qué está intentando Unti? Ha pillado dos. Quizás quieren buscar acción. Quizás quieren buscar acción. Es un poco tarde. Honor no tiene flash. Honor no tiene flash, pero no se lo han encontrado. Honor no tiene flash. Honor no tiene flash. Es lo que ha hecho que estuviese por delante. Impact. Cuidado con Faker. Rotando a la botlane. Cuatro contra cuatro en el carril inferior en el minuto 7. Va a llegar el gancho de Core. JJ creo que ha sido un favor el que no lo golpee. Porque también ha estado Faker y no lo saben. ¡Ha pillado a Keria! Va a acabar muriendo. Y aunque le da la vuelta. Y aunque con la metralleta. Va a acabar con Gumayushi. No lo va a hacer. Le están pegando una paliza. Está muy tocado. ¿Quién flashea? No flashea a nadie. ¡Se ha quedado a uno de vida! ¡Se ha quedado a uno de vida Gumayushi! Pero la kill se la ha llevado Samira. Y lo estábamos diciendo. Cuidado con Samira. No va a hacer siempre resistencia mágica. Muy probablemente Team Liquid. Y ahí es donde Faker tiene que brillar. Tiene que ser el que carrilee las teamfetch. Como hizo en el quinto mapa contra G2. Que lo hizo muy bien con la propia Ari. Primer dragón de la partida para Team Liquid. Segundo en el total. Un dragón de montaña. Que justo cuando tienes tú un equipo con tanto AD. Que se ha ganado un dragón de montaña. Que te aumenta la armadura. No es buena idea. Efectivamente en este partido. Cuidado aquí con Umty. Que está tratando de robar un campamento. Pero le están viendo llegar las caderas de corrección. Y pasan encima de él. Llega el pobo de bandera. Cazado. Se acaba muriendo. Y llega Faker con el teleport. No sé si ni siquiera era necesario. Pero lo quiere rentabilizar. Cazando aquí a Corei J. El besito es perfecto. De coreano a coreano. Corei J. Se acaba de dejar los dientes contra el muro. No entiendo nada. Se puso nervioso bebé. O no sé por qué. Acaba de comerse el muro. Lo cual yo creo que es lo más inteligente. Tp de Apalatoblane. Se están llevando el heraldo. Y la torre de la botlane. Que va a ser castigada por parte de Tiguan. Este heraldo que podría suponer la primera estructura de la partida. Lo va a recoger Umty. Y veremos dónde lo utiliza. Porque ahora la botlane se va al medio. ¿Tiene un nivel por delante con respecto a la vein? Es un milagro. Espérate que le pueden debear. Espérate que le pueden debear. Aparece Umty. Le tira el beso. Ay, ay, ay. Cuidado que puede ser liado. Se van a lanzar. Aparece Impact. No están haciendo muy bien. Ficker tiene que intentar sobrevivir. Ha metido el besito. Está cañando a Umty. Va a acabar moviendo. La kill se la lleva con EJ. La kill se la lleva. El peor receptor posible. Pero Team Liquid que sigue jugando agresivo. Team Liquid que sigue buscando jugadas en el mapa. Es una pena, ¿eh? Porque ese oro a Vayne le hubiese venido a las mil maravillas. Aunque se va a quedar aquí la torreta también. Son casi mil de oro entre los dos ADC. Lo que hay de diferencia ahora mismo. Cuidado que Team Liquid. Me estoy ilusionando. Sin bromas, está bien plantado en la partida. Creo que el Warburg no. Ojalá. La Samira Tanque. ¿Namuri? Lo que nos faltaba por ver. Ay, ay, apa. Ay, ay, apa. Está el príncipe de Macieno y va a llegar el TP. Tiene flash. No lo quiere usar. Está ganando tiempo. Llega también el Cataclismo. Aparece Faker. Ha fallado atado. Pero APA no quería flasear. APA quería guardarse el flash. Pasase lo que pasase. Shutdown que se lleva al Goat. Y ahí Baron Nashor. No creo que les hagan la misma. Una calentada, pero tremenda. En general todo Team Liquid, ¿no? Ay, ay, ay. A ver cómo sale de esta Untiti ahora. Cuidado porque lo va a cazar Honor. Se cura. Faker se va a morir. Mira lo que está haciendo el Gwen en la backlane. Se va a llevar la doble kill. Ha muerto Untiti. Pero Honor lo puede pagar bien, bien caro. Ha sacado el destello del jungla. Zeus que intentaba acabar con la vida de Jeon. Pero no lo va a conseguir. Aún así sigue daseando hacia adelante. Aparece Honor desde atrás. Donde vas listo. Te acabas muriendo por listillo. Se pasa de frenada. Y se acaba muriendo. Es otro shutdown. Que se ha quedado Jeon. Que se ha llevado BB. Tres kills en esta team. El flash muy, muy importante para Jeon. Porque si muere Jeon el daño se va a quedar muy corto. Destello de Faker. Fensivo. El charme es perfecto. Han cazado a Pao Joaquí. Jeon que intenta sacar el uno por uno. Pero se ha quedado encerrado en el cataclismo. Y le va a costar la vida. Jeon que trataba de hacer la del guardaespaldas. Desarmar a su compañero. Pero se ha acabado muriendo. Se mete un titi hasta la cocina. Se ha llevado un asesinato. Impa que está encerrado en medio de todo el mundo. Se va a acabar muriendo también. El tabliner coreano. A punto ha estado de llevarse. A Guma, Yus y Zeus. Que sigue acabado con Core G. Y aquí está T1. Que va a ganar la teamfight. Aprovecha el mínimo error. A la perfección. Y ojo con Faker. Que tiene un sexto sentido para cazar a un titi. O lía a un titi dentro del arbusto. Y Faker que lo busca. Pero no le da el daño para acabar con él. Ni de broma. De hecho es un titi el que puede intentar ahora el asesinato. Pero los goles se ponían en medio. El dragón eso sí. Ha caído para T1. Es que el atanovio es la más obvia. Lo hemos dicho. Va a ganar una teamfight T1. Y van a ganar la partida. Le sacan el flash a Jeon. Y ya está. O sea, se ha ganado. Ya está. No había más. Lo sabíamos todos. Lo sabíamos todos. Ha sido la más obvia de League of Legends. Se ha llevado el dragón. Quieren cortar a un titi. A un titi. Que va a llegar a las cadenas de Guma Yusi. Tiene que flashear. Llega el TP por parte de Faker. Y veremos si puede escapar el jungla coreano de Team Liquid. Porque si se muere debería ser varón. Besito. Kill. Se lleva a Guma Yusi. Acaban con un titi. Y se van a llevar el naso. Si es que es la más obvia. Ay, ay, ay. Bueno. Han peleado 10 minutos más que antes. No está mal. Mejorando poco a poco el equipo de Team Liquid. En un mejor de 10. Igual les ganan un game. Cuidado aquí. Zeus cazado. Esta puede ser buena. Bebé. Zeus que se puede morir con el Ignite. Se va a quedar un golpe. No te creo. No te creo. No te creo. Pero el naso. Puede ser para Team Liquid. Y es que lo tienen ahora controlado. 6.000 de vida. No quieren que se resete. Está Onel por la zona todavía. Está quitando la visión. Impact que puede hacerte guardaespaldas. Se mete dentro. Esto puede ser liada. Se ha metido dentro. ¡Por mi padre! ¡Enred! ¡Qué! ¡Y el balón Nassar! ¡Se lo acaba llevando Team Liquid! Onel que tenía el guardián. Muere a manos de APA. Con el JJ que pega la volte. Tiene que recogerlo. Sube que te llevo. Dice Keria. Pero espérate que aparece Samira. Tiene que flashear. Keria intenta escapar. Le van a buscar. Llega APA. Piedra. 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 Pero no lo mata. Otra piedra más. Y debería morir Keria. Le está bailando. Pero da igual. Nivel 18 que tiene la talilla. Y esta tampoco nos la veíamos venir. Liada de Team Liquid. Liada de T1. Y la partida que se queda igual. No te creo lo que acaba de pasar aquí. Parecía que había throwado toda la partida Team Liquid. Y nada más. Lejos de la realidad. T1 cometía el error. Se metía en el Nashor. Keevil no ha jugado. Con paciencia Team Liquid. Intentaban matar a Zeus. Se quedaba un golpe. Se salvaba. Y han dicho ahí. Mira, vamos a entrar con todo. A pesar de no tener el jungla. Porque estaba un Titi muerto. Y Honor no sé dónde ha tirado el smite. Pero al Nashor no ha sido. Ojo, porque pueden matar a Faker aquí. Que se ha quedado muy tocado. Y ha tenido que quemar la definitiva. Y aunque también ha perdido muchísima vida. Llega las cadenas de corrección. Pero no han servido para nada. La patada tampoco. Un Titi. Bueno, pues le apetecía. Qué calentilla. Al descanso ya. Otra vez muerto. Unti. Segunda vez. Un poquito aquí. Vamos a ver cómo lo quieren aprovechar. Quieren cazar a Impact. Lo están oliendo. ¿Dónde va Impact? A Honor. No lo estábamos viendo. Pero Honor, ¿cómo ha llegado de ahí? Saltando con la bandera. Pero ¿qué acaba de pasar? En vez de Gumayusi. Que postre en problemas. Llega el muro de la tejedora. Corre, corre, Gumayusi. ¿Qué le está diciendo a Team Liquid? Porque ha tenido que flashear y tirar y curar. Pero Honor, ¿qué acaba de hacer? ¿Dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Y ahora tiene toda la vida de nuevo. Y aparece el dragón. Es un 4 para 5. Está Impact buscando el flanco. También lo está haciendo Faker. El dragón está tocado. No está bajando Team Liquid. Zeo es que le pega. Honor que está muerto. No tienen smite. Esto es Salma. Se la va a llevar Team Liquid. Y aparece Impa por el lateral. Le pega un besito a Faker. Pero a Unti que se lanza. No golpea. Faker tiene definitiva. Para mí, de verdad es increíble esto. Espérate, porque Faker está ahí colado. Quiere sacar la cazada. Core G. Que se deja enganchar. Core G. Que explota. Core G. Que explota. Y el ancla Ken. Al ancla Ken. A ver, salió una piedra en mitad de la línea. No entiendo nada. Faker que salta. El corazón encima de Impa. Que es su excompañero que recibe el besito. Eso es un 5 contra 4. Y el Nashor está vivo, bebé. Toda la ventaja es ahora para Tiguar. Pero ¿por qué no ha tirado el gancho a Yeon? ¿Qué hace Kulijic? Que ese es tu colega. Se ha puesto nervioso. Que ese es tu colega. Se van a hacer el balón el Nashor. Esto lo va a ganar Tiguar. Lo sabe Dios, Hulk. Lo va a ganar Tiguar. Lo va a robar Unti. Lo sabe Dios. Está a 9000 de vida. Lo va a robar Unti. Aparece el jugón. Muro de la tejedora. A Piñago Mayusi. Cadenas de corrupción. Tiene que pegar Yeon. Umti que aparece. ¿Verdad? Apa que está reduciendo la póliza de Zeus. ¡Lo roba! ¡No lo va a robar! Se lo lleva a Unti. Espérate que la Vayne empieza a reventar. Está reventando al cacante. No lo mata. Tiene en Hell Guardian. Se queda una de vida. Lo mata Yeon. Se lanza Faker. Cuida con Yeon. Se va a flashear. ¡Oyeo! ¡Faker! Espérate que llega la liada. Intenta pegar a Apa. Se acaba flasheando Zeus. Esta team fight no tiene sentido. Está llegando Nautilus. ¡Hola! He vuelto. Antes casi mato a mi compañero. Pero ahora me toca a mí. Ha pasado Cede de Oro. Sigue pegando Yeon. On en el medio de todo el mundo. Puede acabar muriendo. ¡Satdown no! Si se lo ha llevado la Vayne. Cargas de profundidad. Pero va a ser On en el que muera o no. Tiene con mi bandera. Se lanza de Yeon. No traes con la ulti. Acaba con la vida del Rey Demaciano. ¡Qué locura, tío! ¿Qué es esta partida? ¿Qué es esta partida, Wolk? Ojo con Keria, eh. Que se ha quedado completamente solo. Ahí lo van a ver. Pero se va a marchar finalmente. El Nashor. Eso sí. Se lo ha quedado Tiguan Zeus. Oye, le ponen a hacer la antidoping. ¡Y va Corre Yeye! Corre Yeye va a pillar a Uner. Espérate que llega el combo el Nautilus. Que va a ser reventado. W por parte de Samira. Llega la carga de profundidades. ¿Dónde está Untiti? Untiti se está farmeando la midlane. Chaval, que hay partida. Va a llegar el gancho. Lo falla. Yeon que intenta pokear. Impact ya tiene la Q. Pero sale el dragón anciano. Y aquí está la partida, Wolk. Aquí se decide todo. Vamos a ver qué pasa. El dragón al 50%. Y lo está bajando poco a poco Tiguan. Poco a poco. Llega el corazón. Tiguan van a acabar con Yeon. La partida que se puede incluso terminar aquí. Corre Yeye que pasa la historia. Y Yeon que se va a morir. Los van a limpiar, bebé. Los van a limpiar. Ha peleado T-Liquid. Han jugado como nunca. Pero van a perder como siempre. Faker que va a intentar acabar aquí con APA. Y lo pueden conseguir o no. APA que se hace de oro. Pero acaba cayendo su Nace. Dragón anciano y partida para Tiguan. Que se va a poner con el 2-0 en el marcador. Va a ser un 2-0 ahora por parte de Tiguan. Han peleado como nunca. Van a perder como casi siempre. O espérate que les está costando pusear. Quedan 20 segundos para Unti. Es imposible que defiendan esto. Llega el TP. Tiguan se va a poner 2-0. No sin sufrir. Este Tiguan no da tanto miedo. Pero siempre, da igual lo que pase. Acaban ganando. Siempre la misma historia. Estos tíos que parecen que están muertos. Y de repente se levantan del suelo. No sabes cómo. Y tenían una pistola. Van a terminar cerrando con este pick de Rek'Sai. Entendemos que para Unti. Y cierre a Tiguan con Vayne. Que se va a ir para la calle superior. No me esperaba. Nadie pisa en los minions. Nadie pisa en los minions. Ni en... Dios mío. ¿Qué es esto? El dive se cuece. Pero no es un dive al gusto de cambio de líneas. Es un 5 contra 3. Es un 5 contra 3. Vamos a ver cómo le sale esta tele. Tiene que salirle bien. Si no, el liador, como yo, sí que flashea. El resto sí que son captados. Primera sangre para Untiti. Honor que intenta sobrevivir. Impa, que se ha muerto mientras tanto. Así que bueno. Es un 5 contra 3. Pero en el global un 1 por 1. Lo cual considero bien rápido para esquivar ahí el stun que le iba a caer por parte de Keria. Mirad, estamos viendo que Unti Yapa están intentando reclamar el primer campamento de Kevins. Creo que es muy importante. Quedárselos tú a lo mejor no importa tanto. Pero quítárselos a Zeus, yo creo que es significativo. No quieres que esa Vayne encima se convierta en una poder. De momento, muy muy bien. Zeus con la Vayne, que es un campeón que quiere escalar y que si está libre, cuidado. Porque no tiene destello a Kikeria. Se puede acabar muriendo. Yon que no lo ve del todo claro. No impactan las lanzas todas las que le gustaría. Umayusi que también recibe mucho castigo. Pero Yon se puede acabar muriendo. No tiene destello. Yon que se va a morir. Faker que rotaba. Se va a llevar la doble. No. Una para Umayusi. Otra para Faker. Se la reparten los primos. Y ahora sí, Tillywit que ya toma la ventaja. Porque estás en el Tribus, sin flash. Entonces, si crees que hay alguien alrededor, es que te vas a morir. Ya que te vas a morir, muérete matando. No le quedaba mucho más ahí a Yon. En cualquier caso, kill para Faker. Otro campeón de hiperescalado que está extremadamente cómodo. Igual que la Vayne. Todos son buenas noticias para ti, Guan. Y ojo aquí, porque Tillywit buscaba la iniciación encima de Honor. Pero es que hay refuerzos por parte de los coreanos. Llega el muro de la tejedora. Unti que salta completamente loco encima de Honor. Que se va a acabar muriendo. La kill es para el jungla de Tillywit. Y ojo que quieren un poquito más. Faker que está pegando con los cohetes. Tiene que flashear porque le estaba zoneando Impact. Su excompañero que lo va a sacar rápidamente de la línea. Y lo va a acabar sentenciando. Bien, ahora Impact. Y aunque suma el asesinato. Y el dragón no. Vamos a ver quién se lo queda. Porque Tillywit está muy tocado. Tillywit está bastante tocado. Se ha flashado. Hacia el lado donde hay cuatro personas. Ya, pero es que al otro está Casante. Que te va a meter el hordago y te va a lanzar al otro lado del muro. Impact se va a morir, por cierto. Aquí que no va a poder hacer nada en el dos contra uno. Lo ha embusteado rápidamente con las cadenas de corrección de Gumayusi. Que ahora no está jugando el Varus de letalidad. Va a ir Varus on hit. Y es que para bajar a Casante, evidentemente, va a ser mejor. Dos cosas diferentes. El Varus de letalidad y el Varus letal. Claro. Es que no ayuda Riot, la verdad. Sí, sí, de verdad. No ayuda nada a Riot. Te parece bastante. Mismo el eczema. ¡Ojo! ¡Qué buena trampa aquí! Faker que se come la trampa de Talilla. El anclazo que era muy bueno. Del lado de Coreia y Eiumti buscando el knockout. Y tiene pinta de que el rey demonio no va a ser inmortal esta vez. Rare, te lo decíamos. Definitiva, eh. Destello fuera también, abusando de esa invisibilidad muy astuto. El top laner de T1, que literalmente lo único que quería era limpiar la wave. Sí. O sea, él solo quería limpiar la wave. Claro, ahora está en una situación bastante más interesante. Pero debería morirse, pero acaba de utilizar el Phantasmal. Phantasmal, cuidado con esto. No va a poder hacer nada, eh. Bajo la torreta. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién lo mata? A ver, ¿quién lo mata? Vale, va a ser Jeon. Mientras tanto, abajo hay acción también. Impact junto con Faker pegándose. Y el dragón, mientras tanto, se lo ha quedado Honor, ¿no? Es el primero para T1. Ahí está. El primero para T1. Pero... Vete a la top lane. Mira, Walk. Es verdad que esto siempre lo dice Fernando. Te pega la... Bueno, luego te lo cuento. Tira... Ahí te pega arriba. Cuidado. La torreta que va a caer. Zeus que ha perdido la mitad de la vida. Pero es que va a poder perder el 100%. Está cazado. A punto. Ha estado de llevarse a Zeus. Pero llegaba Papa Faker para resolver ahí a su favor. Otro asesinato más para él. Y Unti que va a tener que ceder Roskiewicz. Está mal visto por mucha gente. Es que no te lo tomas en serio. Claro. O sea, eres como... Nada, Temo no es para jugar una partida de competición. Todo el mundo odia jugar contra Temo, ¿eh? Evidentemente. Y si eres una Vayne, lo odias el doble. Sí, sí, claro. Un campeón muy molesto. Muy, muy molesto. Para lo icónico. Sí, sí. Madre de Dios. Ojo ahí Unti, ¿eh? Robando el bufo rojo. Sí, señor. El jungla de Team Liquid. Que ahora está un poquito más tranquilo, ¿eh? Antes estaba muy caliente, la verdad. Antes estaba... Paraba de buscar jugadas, de hacer cosas raras. Y ahora, oye, 2-0-2 con... La Rexai se ha quedado por detrás un poquito de farmeo. Pero bueno, en cuestión de oro está por delante de la Sejuani. Rexai, un campeón que también hemos visto mucho. Un campeón que cuando se pone por delante Noa... Da también bastante miedo, ¿eh? Absolutamente, ¿no? Bueno. Y Team Liquid... Qué barbaridad, ¿eh? O sea, Team Liquid. Impacto más de lo mismo, ¿no? Ganando el Mundial y aquí también. En el MSI. Ojo con Faker. Se va a acabar muriendo. Se va a acabar muriendo por tercera vez. Unti que lo remata. Y Tiguan, eso sí, que va a responder rápidamente con el dragón. Es el segundo ya para ellos a mitad de camino del alma, Noa. Ojo, este galo, ¿eh? Tú puedes pillar a quien sea, pero Tiguan siempre saca algo en otra parte del mapa, ¿eh? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Aquí, en cambio, interesante. Team Liquid creo que es de los series más contundentes. Al menos de... O más significativos de Team Liquid en esta serie. Era lo que da el cabezazo en el T-Interior. Va a poder sacar además el oro de la segunda torre de top. Que es una barbaridad. Se pone APA por delante en términos de oro. 7, me parece, ¿no? Efectivamente. Creo que sí. Ojo aquí. Cuidado con Zeus. Lo van a levantar por los aires. Lo van a enganchar. Debería morirse. Kill para Yeon. Ahí está. El AD Carry de Team Liquid. De lo mejorcito, ¿eh? Del conjunto norteamericano en este torneo. Que se va a llevar otro asesinato. 3-1-2 para la Kalista. Que da 400 de oro de Shaddon. Pero está igualado con el Varus, ¿eh? Oye, esto es... Torre de inhibidor en 2017. No creo que tienen el inhibidor. No, no. El inhibidor lo van a dejar. Definitiva aquí por parte de Oner. Viene Faker y tiene la entrega especial. Ojo con esto. Se juaniza bastante low. Doble teleport por parte de Team Liquid. Yeon que ha utilizado el destello. Faker que le buscaba a Unti. ¡Qué bueno, este! Se metió debajo del turilo. Acaba de jugar de locos. Pero responde rápidamente. Quería con la definitiva. Guma Yushi que ha metido un flechazo. Que enamorar, enamorar a los de Team Liquid. No lo ha hecho. Han conseguido llevarse los del equipo norteamericano. La vida de Oner y la vida de Quería. Y sigue Yeon. ¡Sanah hacia adelante! ¡Buscando a Lend! Se ha quedado Guma Yushi. Apenas un pelo menos de 50 de vida a Walk. Sí. Le han quedado al tirador de T1. Mientras Zeus y Faker siguen dos contra cuatro. Le encuentran con el stun. El hordago es magnífico. Pero va a terminar. ¡Impact muriendo! Está vivo. No sabe ni cómo. Le busca a Faker. Pero no le encuentra a Zeus. Se ha quedado totalmente solo. Sigue dando volteretas. ¡Cuidado con esto! Zeus que está totalmente loco con la Vayne. ¿Pero qué puedes hacer? Le busca a Corea JJ. ¿Puede lograrlo? Puede lograrlo. Cuidado que Apa está a dos ataques básicos de Morel. Si Corea JJ a tres. Esquiva absolutamente todo. Viene Faker también en el apoyo. Vamos a ver cómo sale Zeus de esta. Está cerrado en el balcón. Mientras tanto se ha muerto. Ahí cae Zeus. Y Faker que puede morir también o no. Gana distancia con la Valkyria. Quería que venía para apoyarle. Y consigue sobrevivir el astro coreano. Eso sí. Zeus ha ganado muchísimo tiempo. Zeus ha ganado una barbaridad de tiempo. Cómo lo ha jugado. Qué caderas. Qué volteretas. Pega esta Bale. Pero es que ahora ha ganado tanto tiempo. Que quería Yoner. Han resucitado. Y buscan a Apa y a Corea JJ debajo de la torre. Apa literalmente no. Tiene mana. Teleport de Faker. Y se lleva el shutdown del midlaner. De Team Liquid. Quería que está debajo de la torre. No tanqueando. Lo ha gestionado a las mil maravillas. El conjunto coreano. Jehon que se reincorpora también a la jugada. Eso sí. Que presiona el primero. La oleada de la calle central. Tiene todavía torre. T1 no la tiene. No la tiene Team Liquid. No la tiene Team Liquid. Efectivamente. Team Liquid que está aquí jugando en el Aram. Están en su terreno. Bueno. Kakávi sobre Oner. Que tiene que utilizar el flash. Le buscaba a Corea JJ con ese anglai. Viene Faker. Ojo con esto. Tiene bastantes cohetes. Y está zoneando a Apa. Umt a punto de caer. Llamada del destino. Colapsa. El conjunto norteamericano. El hordago de Impa. Que es una verdadera maravilla. Y son dos asesinatos. Una vez más para Team Liquid. Ojo. Porque Zeus está pegando completamente gratis. Y Paquese va a quedar un golpe. Quieren tirar la flecha. ¡Oh, Mayushi! Que va a sacar el asesinato. Es un 3 contra 4 ahora mismo. Eso sí. Están más debilitados los de Team Liquid. Un pique. Se ha metido el dragón. Completamente solo. Ahí vienen sus compañeros. Fusea la oleada de la calle central. El conjunto coreano. Que vamos a ver si quiere ceder el dragón o no. Parece que no. Parece que vienen. Insisto. Los dos carries están full vida. Oner prácticamente entero. Pero el dragón que ya ha caído. Lo ha ruseado rápidamente. Conegi con el destello. El anclazo. Han cazado a Oner. Conegi que se puede acabar muriendo. Está muy muy debilitado. Oner que acaba pasando mejor vida. Conegi que se salva. Guma Yushi que recibe una caricia. Pero no hay daño en Team One. Para sacar ningún asesinato. Eso sí. Se han quedado Team Liquid. El dragón. Y menos mal. Porque si no hubiese sido el tercero ya. Impa que se moría con la flecha de Guma Yushi. El flash de Faker también. La verdad. Cuidado. Hay acciones directo. Cuando volvemos de la repetición rápidamente. Tocado. Que iría completamente encerrado. A flash de dos. Se ha comido el muro de la tejedora. Ojo con esto. Se defiende con la definitiva. Cuidado aquí. Porque Teewan que está golpeando con sus carries desde atrás. Ahora sí Faker en buena posición. Se quieren saltar encima de Guma Yushi. Que ha perdido algo de vida. Que iría que se ha muerto. Umtik que también acaba siendo asesinado. Impa que está muy muy debilitado. Oner que se muere. Lo remata Jeon y Zeus. Que ha intentado hacer la guerra por su cuenta. Guma Yushi que no empata la flecha. De mi lado. No es realista mientras esto siga en pie. Vamos a ver cómo continúa esto. Porque la torre tiene que caer efectivamente. Y le está poniendo empeño. Team Liquid. Ojo. Están bajando el nasor entre dos. Y no baja mal. Ojo con esto. Un tiesto sí está perdiendo muchísima vida. Faker que recoge el paquete. Tiene el teleport. Vamos a ver si. Pero es que yo creo que no se lo huele Teewan. Es que no se lo huele Teewan. El campeón del mundo no se está oliendo el nasor. Que ha sido gratis. Para Team Liquid. Pero cómo está jugando este equipo. Te digo una cosa. El 2-0 del marcador. No es. Pero claro. Es que aquí ahora tienes que jugar a esto de. Ay madre mía. Faker tiene la entrega especial. Pero no podemos conceder el neutral. Pero tampoco podemos meternos aquí. Porque vamos a perder la fight totalmente gratis. Si. Van a llevar inhibidor de la parte de arriba. Si. Inhibidor de top a cambio. Vamos a ver aquí. Porque cuidado que está zoneado de su propia mil en Teewan. Vamos a ver cómo lo juegan de momento. Honor que lo tira con todo hacia delante. La última vez que ha sido un golazo. Llega también el muro de la tejedora. Keria que va a llegar con el engage. Pero se queda completamente solo. El cadena es de corrección también. Faker con el equilibrador. Por incorporarse. Levanta por los seres a Keria. Que se va a acabar muriendo. Es el que se va al asesinato. Zeus que está haciendo la guerra por su cuenta también. Están en uno contra tres. Vamos a ver cómo lo juega el coreano. Intenta esquivar todo. Y lo consigue. Se da la vuelta. Castiga a CoreJ. Que se ha quedado muy muy debilitado. Cambia el focus a IMPAC ahora. Que también ha perdido muchísima vida. APA que trata de defenderlos. Y parece que lo consigue. Pero a costa de su propio destello. Ojo con esto. Porque Teewan quiere un poquito más. Teewan que se ha quedado el dragón. A cambio de la kill de Keria. Y a pesar de todo. Teewan creo que está haciendo unos malabares bastante eficientes. ¡Ay, Keria! El portal de la muerte. ¡Qué hecho Keria! ¡Qué hecho Keria! ¡Se va a morir! IMPAC que saca el asesinato. A ver cómo aprovecha esto TeeLiquid. Porque no hay objetivos neutrales. No hay ya tampoco Nashor. No. Así que vamos a ver si pueden derribar algo más. El inhibidor de la top lane. Ya lo han tirado. Yo creo que no deberían seguir puseando por arriba. A no ser que quieran acabar. Que me parece una sobrada. Vaya. El objetivo yo creo de TeeLiquid es esta torre de inhibidor como mínimo. El inhibidor no lo sé. Es un 5 contra 4. Con lo cual pueden intentarlo. Quería aparecer en 10 segundos. No sé si va a ganar TeeLiquid. Ten cuidado con lo que dice el gol. Tienes mucho poder. Es que estoy flipando. Porque es que la veina está en 3 ítems. El corki está en 3 ítems. Está flipando una moneda muy peligrosa. Pero bueno. Parece que TeeLiquid se da en la mano. Se da en la mano y dicen. Hemos venido a jugar. Sí. Se da en la mano y se van a repartir. Los objetivos neutrales van a ser Barnazor para TeeLiquid. Y Alma Hestek para TeeWan. Ojo porque está presionando Impact también el inhibidor de la parte de arriba. Que acababa de respawnear. Y lo va a tirar o no. Vamos a ver si el TeeLiquid va a baquear. Creo que sí. Si Impact no se va. Creo que se puede incluso morir. Está llegando TeeLiquid también. Está llegando el resto del equipo. Ah, que se quieren pegar. Bueno. A tope. Respeto máximo por esto. Viene Faker con la entrega especial. Impact está sin parámetro. También Faker que se acaba de quedar encerrado detrás del muro de la tejedora. Está muy bien lanzado por parte de Alma. Core JJ que a lo mejor se ancla al muro de su compañero. Le ha dejado bastante vendido. Flashes fuera de Faker. Y del suporte de TeeLiquid. No se pueden bajar las escaleras. Cuidado con Faker. Que no tiene destello. Recordemos esto. Cuidado con Faker. Lo van a buscar. Muro de la tejedora. Levanta un TeeFaker. Está muerto. Faker está muerto. Y la partida se puede terminar aquí. Ojito a la aliada de Faker. Es inhibidor de la top lane. Y ojo que no se termina esto aquí. Con el Baron Nashor de TeeLiquid. Y intenta TeeWan agruparse bajo las torretas de Nexo. Intentan agarrarse como sea la partida. Quiere TeeLiquid empezar el reverse wave. Poner el 1-2 en el marcador. Y seguir soñando. Seguir dando esperanza a todos sus fans. Vamos a ver cómo lo juegan. Impact mientras tanto. Tirando el inhibidor de la bot lane. Onerg ha recibido una caricia. Se ha quedado a tres cuartos de vida. Y sigue intentando pokear. Apa. La oleada de la calle central que llega. Los super minions que llegan también a la base de TeeWan. Que poco a poco ve cómo se le escapa este mapa. Que poco a poco ve cómo sigue dejando dudas. Salta a un ir hacia delante. Apa que recibe mucho castigo. Zeus que sigue pegando. Ojo con Yuzi que no pega poco. Unti que se acaba muriendo pero tiene el gel de la guarda. Va a resucitar. Se ha vuelto loco Zeus. Se ha metido hasta la cocina. Y lo ha acabado pagando con la vida. Va a ganar TeeLiquid. No me creo lo que estoy viendo. Va a ganar el campeón norteamericano. Al campeón del mundo. Vamos a tener serie por delante todavía. TeeLiquid 1-2. Logra el upset aquí. ¿Qué está pensando, bebé? No lo sé, pero te has dado cuenta que ha dicho algo. Y le ha cogido desde el lado. ¡Es una línea! ¡Sí! ¡Por eso le animaba! ¡Por eso le animaba! Le ha dicho. ¡Sí, sí! ¡Píllatelo! Derroteros que esperábamos. A ver. ¿Le van a divear? Vale. Sí, le van a divear. Se sabía que le iban a divear. ¡Apa, qué puedes hacer! ¡Apa, qué puedes hacer! ¡Apa, con el destello jugó! ¡Apa ha intentado aguantar! Pero la W de escena es buena. Faker que estaba tanqueando. Y primera sangre para T1. Faker que saca la kill en el 3 contra 1. Tiene ventaja bastante de experiencia por ahora. Faker en la bolding que no debería pasar nada. TeeLiquid que está metiendo un poco el freno de mano. Diciendo, vale. En la partida primera lo que ha pasado es que me han matado a Apa tres veces. ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡No, con EJ! ¡Doble noca, doble estupo! ¡Qué! ¡Muele, Guma, Yushi! Bueno. ¿Qué? No hagáis ruido. Mira, mira, mira. Algo está... Mira, está viendo la rana esta. Está viendo la rana. No, no, no. Ellos no la ven. Ellos no la ven. Ellos no la ven. Ellos no la ven. Han pillado a Ones. Cuidado con un Tiss nivel 6. ¡A dormir! No digas nada. No hagáis ruido que se despierta. Pero cuidado con la onda de choque. Por parte de Faker, con EJ bastante tocado. Está llegando Keria. Sigue pegando la cervatilla. La van a estampar. No, sigue dándole la vuelta. Llega el stun ahora por parte de Rell. Va a tener que flashear finalmente. Pero va a llegar también Apa. Está todo el mundo muy tocado. No tiene la ulti Apa. Van a pillar ahora. ¡Han pillado a Guma, Yushi! Por donde iba. ¡Se ha quedado sobao! La kill se la vuelve a llevar con EJ. Que está en modo egoísta. Pero Team Liquid sigue jugando muy agresivo. Y ahora llega Yeon. A esta oleada no llegas. Quiere reventar a Keria. Como debe una de Carrieron Horn. Un Team Liquid contra Team One. Un quinto Apa, eh. Un quinto Apa. Un quinto Apa para Mapa. Un quinto Mapa para Papá. Cuidado que se está haciendo el dragón. Y está Guma, Yushi intentando molestárselo. Va a acabar llevando a Tototototoró. Y además el dios de la forja no tiene destello. No le puede dar la vuelta. Se va a morir un ti. Se va a morir el general. Corey EJ que no da una. Aparece Yeon. No tiene la ulti. Le estampan contra la pared. Cuidado con Corey EJ. Podría morir. Sigue pegando la calista. Pero va a acabar muriendo Corey EJ. Que va a fenecer. Se lleva dos kills Tijuana. A cambio del dragón. Terrible. No os ilusionéis. Bebé, tampoco os da ilusiones. Como os dice que... No, no, no. A mí no te cuenta. Cuidado con esto. Yeon que se queda en uno contra tres. Empotramiento. Lo limpia. Yeon que no quiere estar castigado. Cara al muro. Pero Guma, Yushi que termina secando la vida de calista. Se han quedado tanto Guma, Keria como Oner. Muy tocados. La audacia de Yeon. La respeto. Impact. La respeto mucho. Pero no la entiendo. Y la audacia de Impact quedándose en top. Pues tampoco la entiendo. Impact. Va a llegar el TP. Espérate que aguanta con la W. Espérate que le van a poner un guardo en la cara. ¿Y quién es esa APA? Aparece la ratilla. Aparece también un T. Qué martillazo por parte de Oner. A máximo rango. APA se va a morir. Hace en el Insect. Tira de W. Cuidado que va a darle la vuelta. Llega también la ulti. No hace daño. ¡Oh, no le choque de Faker! ¡Ay, mi madre la liada de T-Liquid! ¡Se han venido muy arriba! ¡Sombra del amanecer! Y acaban con las esperanzas de T-Liquid. T1 se puso serio. T1 no quiere más sorpresas. Quiere que se acabe la serie aquí y ahora. Mira, tengo que decir que... El plan de ulti que es jugarlo más... Claro, es la partida de Lissin otra vez, ¿eh? Jugar totalmente aleatorio. Que no tenga sentido en nada de lo que hace. Y a ver si gana. Y por ahora le van a estampar. No, no lo estampa Oner. Golpea con la Q. Impact recibe el castigo por parte de Zeus. Gumayusi que quiere tradear con la cervatilla. Cuidado con Casante que puede dar a la vuelta. Y en medio. Llega la onda de choque por parte de Faker que va a buscar la iniciación. Y lo acaba matando con la bolita. ¡Cuidado, cuidado, cuidado de la T-Line! Porque ha muerto Impact de nuevo. Aparece CoreJJ. ¡Se lanza a Unti! ¡Pero ¿dónde va? ¡Otra kill para CoreJJ! ¡No! Se la acaba llevando Lilia. Gumayusi contra CoreJJ. Oner que llega. El coreano en problemas. El coreano que va a morir. Esta partida no tiene sentido. No, estoy en el momento en el que te ilusionas. Durante medio segundo llegan, se cagan encima y pierden estrepitosamente. Y fíjate a Geon. ¿Cómo? Que Geon ha hecho un torneo que parecía el mejor ADC de Norteamérica y de la historia de NA. Bueno, ya está. Oye, no pasa nada. Ahí se acaba. Aparece CoreJJ. Faker se huele algo. No, no creo. Están aceptándole a gusto. Sí, sí, sí. Pero Faker tiene un daño. No tienen daño. Cuidado, falta daño. Hay shockway sobre Aparece. No hay daño. Y Leone llega a la definitiva. El Faker acaba con APA, bebé. Faker acaba con APA y van a matar a CoreJJ. No te puedo creer. No te puedo creer. Llevaban cocinando esta play, bebé, a fuego. Y Leone se ha tirado a limpiar. Porque le ha metido la W. Un tic hace aquí. Un ciervo se ha perdido en el río. Le han dado los faros del coche. Espérate, Leone. Espérate, Leone. Salta. Y salta. Y salta. Y mata a Gumayush. Y salta. Aunque se lleva a la calista. Lo estampan contra el Vareti. Se muere. NA en estado puro. Sí, sí, sí. Espectacular. Ya se huele en la cocina que el pastel ha salido raro. Ounner también haciendo lo que... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡No ha tirado nada! Va a llegar el TP. ¿Quién es? Casante. ¿Y qué quiere? Tirar la torre. Ah, vale. ¡Otro TP! ¡Claro que sí! Todo el mundo a la top lane. ¡Que no tenga sentido! ¡Nos pegamos todos! ¡A limpiar la leda! ¡No! Le acaba de meter el lift en el knock-up. ¿Tiene W apa? No la tiene. Cuidado con Nerqueria, que está tocado. ¡Llega otro TP! ¡Sí! ¡Sí! ¡A pegarse todo el mundo a la top lane! ¡Que no tenga sentido, hombre! ¡Claro que sí! ¡Corre J&J y acaba flaccionando! No, hombre, no. Así no. Bebé ha perdido todo la cordura, ¿eh? O sea, ha sido como jugar una partida de los chulos. Bebé ha visto dos plays consecutivas del cuarto mapa de T1 contra T1 Liquid. Ha roleado por cordura y ha sacado pifia. Ya está. O sea, está para meterlo el maricomio de Alham ahora mismo. ¿Qué da más miedo? Pero es que además, el problema de todo esto es que no paran de ir. Es como una mosca yendo a la luz, ¿no? ¿Qué hace Corre J&J aquí otra vez? No lo entiendo. ¡Corre J&J! ¿Cómo llegan aquí? ¿Pero cómo has llegado aquí? ¡Hala, hala, hala! ¡Uma Jussi! Lo mata, lo mata. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡El ataliz se vuelve a no pegar! ¡Hemos vuelto a quedar! ¡Llega el Hordago! ¡Tiene daño, sí! ¡Acaban con Keria! ¡Espérate que es casante! ¡Espérate que es casante! ¡No va a acabar muriendo! ¡Finalmente Oner que lo estampa contra la pared! ¡La torre! ¡Se han llevado también la torre del medio APA! ¡Están bailando con él! ¡Le sacan el dedito! ¡Se van a dejar la kill! ¡Le van a ceder amablemente la kill a Faker! ¡10.000 de oro de ventaja! ¿Cuándo? ¡Esta batalla es listo pero decentes! Y en esta no hacen nada. Pues no lo sabemos. Llega la llamada del dios de la forja. También Umayusi. Sube que te llevo. Corre J&J. Que te voy a salvar. Onda de choque. Jeon se muere. La kill para Keria. El dragón para Oner por la cara de más. Cuidado con Zeus. Que está ahí revolviendo. Se aparece Umty. ¡A dormir! ¡Llega la ulti por parte de APA! ¡Llega también! ¡Es uno de me alberto! ¡Cuidado con Umty que pega! ¡Le ha metido el C4! ¡Oner que puede estar en problemas! ¡Impact que persigue! ¡Zeus que quitea! ¡Es Uzi! ¡Ahora es Uzi! ¿Puede acabar muriendo? ¡No! ¡Está esquivando lo que puede! ¡Le va a serguir con la bombita! ¡No lo va a matar! ¡Le da la vuelta! ¡Último y tocado! ¡Puede acabar muriendo! ¡No le golpea! ¡Sí lo va a hacer APA! ¡A finalmente que lo mata! ¡Pero Zeus! ¡Que va volando! ¡Zeus que hace lo que quiere! ¡APA encerrado! ¡Impact también! ¡Le persigue Gumayusi! ¡Le mete con la C4! ¡Cuidado con la estampa! ¡Intenta hacer freestyle! ¡Va volando! ¡Llega la pelota! ¡Vamos a ver quién acaba matando a quién! ¡Porque está pegando APA! ¡Uno para uno entre Jordens! ¡Es el derbi definitivo! ¡Pero va a acabar sobreviviendo los dos! ¡APA que se da una vuelta! ¡Eh! ¡Qué haces en los golems! ¡Pero qué estás haciendo aquí! ¡Te has perdido! ¡Le acaba pegando! ¡Llega la bombita de nuevo! ¡No se muere nadie! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se muere? ¡En la top lane! ¡Están matando a Keria! ¡¿Qué es esta partida?! ¡APA se va a formar una oleada! ¡Acaba muriendo! ¡A uno me llevo! ¡Y volvemos a directo! ¡Y a pegarse de nuevo 23 kills en 19 minutos! ¡Que lleva Tiguan! ¡Y no quieren acabar! ¡Acaban de estampar a Yeon! ¡Cuidado que llega Lord de Goqueria! ¡Que pega muchísimo! ¡La kill se la acaba llevando Lord! ¡Ah! ¡Se lleva una torre! Mientras tanto, APA en la bot lane Zeus que quiere perseguir Y veremos si puede acabar matando algo El Faker que ha tirado la de tier 2 de la top lane Y va a saltar Yeon Aparece Keria desde el lateral Hexplash por la cara de Corey JJ Que intentaba una play de jugón APA se va a la tier 2 Esta partida no tiene sentido No tiene ningún sentido Tier 2 de medio Y llega Leraldo ¡Sí hombre! ¡Que tenía Leraldo! ¡Lo van a tirar en medio! ¡Pero APA! ¡Va a tepear a alguien en medio! APA se ha olvidado de defender Le está persiguiendo Faker ¿Qué está pasando? No, no entiendo nada El Heraldo que puede pegar el cabezazo del inhibidor Mira todos los chemins que tienen Se habían tirado los 6 Vamos a ver si puede defender Team Liquid Porque el Heraldo se va a la top lane Keria se ha sacado el carnet de conducir Va a tirar la torre de inhibidor del carnet superior Y puede acabar aquí T1 Pueden acabar El Heraldo que va con la salida de la torre En el inhibidor de la zona superior Se repliega Team Liquid Buscando iniciación Zeus que puede terminar muriendo Sombre del amanecer Pero Yeon que ya se ha acordado la vida de Zeus Y el Heraldo que va a dropear a Oner Te caíste de leva Te echas la siesta buscando a CoreJJ ¡Qué cabezazo! Cuidado aquí un tío que puede hacer bastante daño Impact metiendo pecho Pero no hay suficiente pecho Porque va muy por detrás ¿Qué? Oner a punto de morir CoreJJ ya ha dicho Tírame de la correa que los voy a buscar Yo tendré que los voy a buscar El saltón de cena Salta la fluorescencia Se curan todos No me la puedo creer Team Liquid Defendiendo su base con uñas y dientes Tirando del pelo Pero los pajarillos son bastante menos hostiles Si roban el Nashor Nah, me vuelvo loca, eh Si roban el Nashor Lo digo Hago una vuelta de tan plato Lo digo Hacemos un mortal para atrás O sea, si ahora mismo Unty roba esto Hace un Nashor Porque se lo ha empezado T1 7000 de vida que tiene el objetivo 5000 Llega un golpeo desde el otro lado Wumayushi intentando zonear Apa que golpea desde la parte de abajo ¡El martillazo a todos! ¡El martillazo a todos! ¡No hay varón Nashor que valga! ¡Si Honor te acaba echando! ¡Ay, ay, ay, ay! Oler, que de verdad que yo Estaba visualizando el robo, eh Le maté a todos los divididores al minuto 22 Estaba visualizando el robo No puedes ¿Cómo defiendes esto? No puedes defenderlo Bueno, Corey Yeye está cocinando, eh Está cocinando algo riquísimo Está cocinando una locura Está cocinando ¡Oh, qué cocinó! ¡Ay, Dios mío, Santuñito! ¿Qué es esto, bebé? ¿Qué onda ha hecho que por parte de Faker Llega Corey Yeye por la espalda y dice ¿Pero qué pasa aquí? ¡He llegado tarde a la fiesta! ¡Tiwan quiere terminar! ¡Qué traijal de Hada! ¡Pero es que lo van a hacer! ¡Van a pasar de ronda! ¡Se las van a ver contra G2! Intenta defenderse a Team Liquid Ha muerto Gumayusi Pueden darle la vuelta Umty no tiene ulti Si no tiene APA Golpea la enquería Hace mucho daño Intenta hacer tiempo a Umty Está muerto APA Tira la ulti a la desesperada Pero está totalmente muerto Ha abierto el nexo ¡Tiwan! ¡Que va a ganar! ¡Umty! ¡Hace tiempo! ¡Pero los minions! ¡Los verdaderos héroes! ¡Que le dan la victoria a Tiwan!